Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos animándonos unos a otros? Sí, eso es lo importante, animarnos, construir Cuando yo estoy de caída, cuando yo estoy triste ¿Qué quiero? Que venga alguien a mi lado y me saque de esa tristeza Me saque de ese momento que estoy ahí bajoneado Pero si llega alguien, no, qué terrible, no, es lo que te pasa Hoy no, si no, oiga y no se puede salir Si mira el mundo, más me hunde Entonces, tú lo que quieres contigo al otro Pero si yo veo a alguien desanimado Es llevarle la luz de la esperanza de Cristo resucitado De Cristo que está vivo, que lo va a levantar, que lo va a ayudar Que está a su lado ¿Quién es el camino? Levantar, construir, no destruir Y esta palabra es la que me va ayudando Me va ayudando a que yo pueda ir construyendo en el amor del Señor No destruyendo, ¿ya? Y Satanás lo único que quiere es dividirnos Destruir lo que el Señor va ayudando y sembrando Él va poniendo maleza Pero nosotros le decimos chau Porque el Señor está en nuestro corazón Y veamos, ¿ya? Ahora estamos en primera, antes de la nascencia 5.15 Cuiden Que nadie devuelva a otro mal por mal Sino que procuren el bien Ya sea entre ustedes Ya sea con los demás Cuiden Cuiden, mi hermanito No devolver al otro mal por mal Sino que sencillamente Ahí está Lo que tú le vas a entregar El bien Por el mal que te ha hecho Este que está a este lado Es negativo Este que está acá te hizo otra cosa A este le das ánimo Lo levantas Y a este lo llenas de amor ¿Por qué? Porque tú en este camino Que estamos con el Señor Nos va levantando Nos va llevando ¿Ya? Entonces procuren el bien ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué necesita? En el amor Necesita una corrección fraterna Pero una corrección fraterna Con amor Con proposiciones No hay la crítica destructiva Sino que por ahí Este camino no corresponde Pero mira Aquí está la solución Eso es Aquí tomo Lo negativo Lo amo En el amor del Señor Y lo entrego En forma positiva Así que hoy hermanito A devolver el mal Con un bien Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Y un atleta del amor Le entrego sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas de perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre Al fin seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta del amor Dame 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 Y yo haré de ti una treta del amor